Este espacio sagrado, ahí también tuvimos oportunidad de concluir lo que ven allá al fondo, a la izquierda, un señor que tuvimos oportunidad de conocerlo, vendía pulque, leía curados muy ricos, yo luego me pongo a sembrar y saco pie, figuritas y demás. Entonces nos enseñó alguna, nos tomamos un pulque y nos llevó a su casa. Estaba acá en este montículo. Ah, sorpresa que este montículo es una pirámide, tenemos oportunidad de entrar en la parte profunda, de hecho prácticamente una aventura que sí nos marcó, estuvimos a punto de que se nos cayera encima una, se derrumbara, pero es impresionante. Estos terrenos son ejidales, se requiere autorización de los habitantes para ingresar, pero esto es propiedad de ellos. Por eso no está abierto hacia el público, sin embargo se dieron las circunstancias y le hemos también aprovechado para compartir. Imagínense tener su casa encima de una pirámide impresionante. Pero bueno, con esto, vamos a dar un recorrido, este dura un video en 15 minutos, que va a ser interesante, ahorita nos faltan por esta emisión como 25 minutos aproximadamente. Así que, pues vamos a comentar. Esta lámina, este, este es Teotihuacán, su esplendor, su auge. Ya vimos el significado de Teotihuacán, lugar donde hay divinidad, no es el lugar donde hay divinidad, el Teotivinahuá que posee can lugar, lugar donde hay divinidad o que posee divinidad. Entonces, esto que estamos viendo también es la obra en negro, está toda cubierta de rojo. No es, este, bueno, Tamanchan, no es Chicomostok. Tampoco se hizo el Tamanchan en el árbol torcido. Dios tampoco es esta imagen de Dios, ¿no? Ni aquí se adoraban dioses múltiples ni nada. Vamos a ver. Especificaciones. En sus murales, que van más allá de interpretaciones y de discursos, vamos a ver los murales, lo que hay ahí, lo que nos dice Teotihuacán y se van a ir de espaldas. Entonces, este es de Chicomostok, este es de siete, este, tribus que no hay registros. Entonces, esto también es un mito como el de Astla, también nos remita de dónde está ese origen profundo que está en nuestra mente, en las siete cavidades que tenemos en nuestra, en nuestra cabecita. Entonces, los Teotihuacanos, obviamente, tenían esta base, esta conexión, este, con los nahuas. En los nahuas ya vimos la clasificación, ¿no? Que hay, esto del proceso copero, este, vienen de esta, de este linaje, por así, este, denominarlo, ¿no? Que se encuentra desde el trópico de Cáncer hasta las tierras de Costa Rica, que fue la extensión que tuvo Teotihuacán. Ahora bien, nos quedamos en este proceso, ¿no? En este, en estas láminas, y vimos, este, cómo se, fue la expansión de Teotihuacán, en este periodo clásico, vemos este mapa. Y, y también, como de forma paralela, mientras, eh, los Olmecas, y, bueno, como ancestros, ¿no? Este, en Tahuantinsuyu, se correspondían también con estas ocupaciones en la ciudad, que es, de hecho, la más antigua, Caral. Y los Teotihuacanos, eh, se vieron paralelo en la época, en el espacio y tiempo a los, a la cultura en Mochi. También con construcciones muy semejantes. Y, pues, bueno, aquí vimos, este, también, en comparaciones, ¿no? Para, es que, como en la América, en Analfu, aquí en Tahuantinsuyu, se llevaba un proceso de florecimiento integral, unitario. Entonces, este es lo que vimos, este, en los videos, Cuicuilcu. Esta es una reconstrucción de estos modelos. Así se, es lo que han registrado. Y esa plataforma circular, bueno, esa, esa construcción estaba orientada también astronómicamente. Y se alcanza a ver, este, todo el cubierto de, este, de lava. Y, pues, cómo se ha ido descarbando, ¿no? Para sacar esta pirámide circular. Ahora bien, esta es una representación, te dejo. En la cual se muestra la plaza, cómo estaban las construcciones piramidales. Y acá, en la parte inferior, posterior, perdón, el chitle. Acá está el ajusco. Y, pues, cómo fue el proceso de la erupción, ¿no? Para tener una idea. Y aquí, pues, ya se puede ver. Descendieron los ríos de lava, cubrieron la ciudad. Y, y terminó sepultada como Ponteya, esta, Cuicuilcu. Así denominada en agua. No se sabe cómo se llamaba, no se sabe qué escribía. Pero, los únicos vestigios, lo que se obligó a sobrevivir, son, que, estas piezas que hemos visto, esas esculturas, vasos, y, esta es una reconstrucción también, dicho. Muy probable que, Cuicuilcu, como era así, no fuera así, sino que también tuviera pigmento vivo, como era característico, prácticamente todas, todas las pirámides en agua. Actualmente, se encuentra así, en una zona de reserva. Ha sido invadida por la mancha urbana. Se pueden ver edificios, por ahí no sé, a unos cuantos metros de esta zona. Sin embargo, es un sitio mágico que, en tiempos recientes, ha sido retomado para realizar rituales, ceremonias, conmemoraciones, aquí tanto gente de New Age, de tradición, investigadores concluyen, turistas, de gente de buen espíritu, viene a tomar un momento de paz, un momento de alivio. Hasta aquí, con las presentaciones, nos vamos a ir con un video de ese History Channel. Está muy, muy bueno. Tiene, en la segunda parte que veremos, en nuestra tercera emisión, hay alguna precisión, ustedes se van a dar cuenta cuál va a ser. Pero, lo que es la primera, muy interesante. Así que, vamos con él. Y comentaremos también algunas cosas al respecto. Este es Pirámides de Teotihuacán. Si lo pueden buscar en YouTube. Ahorita va a iniciar. Así que, atentos. 15 minutos. Son todo lo que queda de una antigua superciudad. Una civilización que surgió de la nada para dominar a un continente, y luego, desapareció. Estas pirámides guardan los secretos de un espectacular surgimiento y declive. Secretos que dibujan la imagen de un paraíso perdido. Un secreto oscuro. Y un escalofriante destino. ¿Por qué una civilización entera, abandonaría todo lo que construyó? Después de siglos de silencio, las pirámides de Teotihuacán tienen, una historia que contar. Especial de National Geographic. Especial de National Geographic. Pirámides de la muerte. Ahí está mal. En 1500 después de Cristo, los aztecas gobiernan México. Es un imperio cruel. Los guerreros cazan humanos para ser desollados y sacrificados para los dioses. Pero entre los aztecas, hay rumores y leyendas de una ciudad perdida. Un tranquilo paraíso construido por los dioses. Y ya, el mito se vuelve realidad. Los aztecas tienen una visión de otro mundo. De otro tiempo. Una ciudad fantástica. Una ciudad de pirámides. La ciudad en ruinas es tan enorme que los aztecas creen que es el lugar más sagrado del universo. La llamaron Teotihuacán. El lugar de los dioses. Fue construida para inspirar respeto. Es un cuadriculado perfecto de largas avenidas y enormes pirámides. 20 kilómetros cuadrados de construcciones de piedra. Una área más grande que la Roma Imperial. Los aztecas llamaron al bulevar central Avenida de los Muertos. Y a las dos pirámides más grandes les dieron nombres de cuerpos celestes. La pirámide del sol y la pirámide de la luna. Desde su nacimiento alrededor del siglo I después de Cristo hasta su caída, casi siete siglos después, Teotihuacán fue la ciudad más grande del hemisferio occidental. Los aztecas no saben quién construyó la ciudad o por qué fue abandonada y hasta el día de hoy es un enigma desconcertante. Algo terrible debió pasar aquí para convertir una metrópolis floreciente en un pueblo fantasma. Todos los constructores de las grandes pirámides fueron desapareciendo en África en Asia en Europa y en América. Pero sabemos para qué fueron construidas las pirámides como sepulcro para la realeza o altares para rituales y oraciones. Pero Teotihuacán es un misterio. El propósito secreto de estas pirámides se perdió en el tiempo porque sus constructores no dejaron casi nada. No sabemos cómo se llamaban, la lengua que hablaban o dónde fueron enterrados los gobernantes. No dejaron libros, sistema de escritura o historia escrita de su pasado. Durante casi un siglo los arqueólogos han estado reuniendo pistas. Más de 900.000 fragmentos de cerámica han sido analizados, numerados y almacenados. El significado de muchos artefactos está abierto al debate. Pero excavaciones recientes revelaron una historia sobre la vida y muerte de la ciudad de las pirámides. Teotihuacán es un lugar aislado al norte de una región conocida como Mesoamérica. Al principio del primer siglo después de Cristo no era más que una aldea polvorienta. Había más cactuses que gente. Y de pronto, casi de un día para otro, la población era de decenas de miles. ¿Cómo fue que este polvoso lugar